tenemos mapas, señores y señores, tenemos a Izurus, tenemos este segundo encuentro no, abrí el counter me están taladrando todos los días, todos los días taladrito, taladrito Izurus, lado CT, porque es el pick de Wisla Krakow ahora arreglo lo del sonido porque con el link no anda, si amigo, Forgy, fíjate que arriba a la derecha hay un arriba a la derecha hay como un tecladito, tenés que poner Forgy, ese es el código Gafó lo que mata, Destiny con otro, 4 versus 1, quiere arrancar el pie derecho en esta lado 1-0 para que se haga con lo del ahora, ahora creo que se va, a ver, ahí está vuelvan gente, vengo, un toque uh, estoy para pedirme comida ok ok No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mantiene ahí. El torneo es peor así, señor. La pinacle de cap, gente. Muy peor esto. Deco que ya escucha el avance. Deco que se para en Onofangle. Le agafó lo que mata al demás. Deco. Mataba al primero. No puede con el otro. Destiny que mataba a Snatchy. Ojo con Goffy. Goffy puede llevarse a dos. No habría de qué preocuparse. De todas maneras, ya lo pinchan. Quiere agarrar el sugoo y lo agarra. Lo consigue y va a intentar guardar. Pero por la tela ya llega. Ya llega, dale. 2-0 para Izurus. Dale, Izurus. No, no. No, no. Destiny. Destiny. Lo consigue. Las pistols. Que se empiezan a deletear en la ronda 3-0. Me pedí comida, muchachos. No voy a tomar tiempo porque tengo un hambre terrible. Y ya no puedo ni hablar del hambre que tengo. Mira cuando tienen hambre no pueden ni hablar. Me está pasando lo mismo. Ya vengo. No voy a tomar tiempo. No voy a tomar tiempo. Pedí mila con puré, una buena milanesa con puré Y me tapo el labio por la dirección boludo Viste porque siempre está ahí el adivinador de labios Se escucha perfecto 3-0 para Izuru, vamos, este voy 4v4, agafó lo muerto, Goffi también Y espero está en uno de HP Uy, si, para para ahí Iba a hacer un golazo, pero obviamente juega resguardado Espera la flash Destiny, Destiny, tiene que ir uno por uno Ahora Diego tiene que mirar el cruce, no puede Sigue en vida, el que tiene uno de HP Vamos a ver si puede hacer algo, esperemos que no También 28 está Jed Los dos tocados a nadie a pelear fondo Uy, es Nachi, le borro la cabeza a Deco, muy fuerte Saber el que estaba con manoxe con los últimos dos Que es uno, uno ¡No caces en el enseñor! ¡No caces en el señor, no caces! ¡No caces en los últimos tres, corrijo! Y es el 4-0 para Izuru Vamos, 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 vamos ¿Te gustan de un mitad? ¿Que de un mitad que a mi no me gusta el de un mitad? 4 a 0 El AP de Snatchy La molo que cae En el medio de la nada queda Bien atento Destiny Lo va a hacer de correr ¡Ay! Bien Destiny Se da mi vuelta perfecta de afuera Que lo ayude Matando al primer dos ¡Juro! No podía, no Destiny, no, que se que mata a Jed Goofy, que tradea Y esto cae en 4, pero su 2 Empieza a avanzar Empieza a avanzar Medio Cierra todo el mapa Isurus ¿Saben que va a hacer B? Alex se para delante del humo A ver si puede encontrar ¡Ay! Mirá vos Qué mala suerte Gafólo que lo tradea Excelentemente Gafólo con la última 5-0 Hola Cherrin querido Aguante la violeta Pero está jugando Isurus A ver Cherrin querido Muchas gracias por tus 3 meses hermanos Se agradece de corazón Gracias a toda la gente que se suscribe Los Zubes tienen 8 veces más chance De ganar los sorteos Les recuerdo Y hoy hay sorteitos ricos Y también no es necesario Que estén presentes en el sorteo Con solamente poner Sorteo O la palabra clave del día O en este caso Sorteo Ya van a estar participando También no se olviden De ingresar A estos dos links referidos Que les va a dar 0.70 de gratis Heycase Y un dólar Se hizo fast Para entrar al sorteo Goludo Curiao Gracias Gracias Irie 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 Love Qué nombre difícil hermano Y a mí que me cuesta un toque 5-0 para Isurus Y pistolita para Willa Krakow Arranca con el pie derecho De este segundo mapa No, no, no El sorteo no es O sea La palabra clave no es con el signo de exclamación Signo de exclamación Es para obtener los dos links Obligatorios Para ingresar al sorteo Que son estos Se hizo fast uno Y Hale que es otro Y después escribir sorteo Sin la exclamación Ale con el primero Ale que no puede ganar el segundo Se le complica La flash que era muy buena De su compañero Va a matar a uno de SP Ale No muere por el momento Sigue haciendo tiempo Le pega Head shuteado Destiny que mata a Shed Que podía matar a Noxy Con esa tech lamentablemente Lo van a salir a correr de Ay, ay, ay Sigue Ale con todo Ale con todo Que se lleva 4 en esta ronda 4, ¿no? Y va Una sola kill Ale Se llevó 4, 3, no sé cuánto Pero se llevó ahí Nos pare Bien Ale Bien Isurus Y despierta el tiburón Despierta Despierta Es el 6 a 0 Y vamos a ver si mantenemos Van a salir corriendo Agresivo a fondo Deco Deco que mata el avance Excelente El dominio de Isurus Excelente La pelea a fondo Que la termina ganando El tiburón Y dejando esto 5 versus 4 Faltando 1, 33 Se reposiciona A Isurus Se mueve por todo el mapa Ay, encuentra Nox en medio Ojo en esta baja Ojo en esta baja Porque ponen las cosas En igual de condiciones Y también Muere el auper Miento, no muere el auper Pero estaba con una AP Me parece, ¿no? Estaba con dos AP Y pierden a un player del medio Por eso Destiny Se ve obligado también A moverse De todos modos Jugando muy pujado En el side A Ganando todo fondo también Aprovechando El dominio Para también Sacar ventaja En alguna parte del mapa En este caso Es fondo El que estaba tomado Con su compañera Se empieza a volver Se tiene que empezar A posicionar Apostando A algún otro side Ay, muere Ale Destiny Que va a matar El avance de espero Ya están en el side B 3 vs 3 La situación Va a pasar uno Mirá vos Le pega Le pega en la patita Lo hagan 72 Se viene el retail Con una AP En mano de Isurus Complicado El retail que lo ve Feroi Le rompen Ojo que disparaba Y erraba También se iba flasheado Deoco con un excelente Baja el spread Que era muy bueno Gafolo con el trade 1 vs 1 Está en coma Gafolo saca la tech Tiene defuse No tiene granada Va a salir Gafolito Lo encuentran en el medio De la nada Si señor Si señor Retake Que sabe El AP Uy Me está tocando el team Me haces la comida Me haces la comida No tiene granada 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 No tiene remín Lo encuentran en el medio No, no, no. No, no, no. No lo encontraba, boludo. ¿Ustedes vieron lo rápido? ¿Me llevó la comida? Diez minutos. Y siempre pido ahí porque es nazi. ¡Ocho a cero! ¡Ocho a cero! ¡Auizuru! ¿Me pedí? No, esto es lo mejor. ¿Te traen pancito? ¡No, no, no! ¿Dónde pediste? No voy a decir dónde pedí, claramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí me llevo rápido porque está al lado de mi casa, básicamente, un restaurante. Así que, claramente, no voy a decir dónde pedí. Tirate una pista, nada. Gente. O sea, a ver. En una situación normal me chupo huevo. Yo lo digo. Yo soy el equipo, o sea. ¿Cómo les explico, boludo? Uno cuando le pasan cosas, aprende. A mí no me... Yo sé que si yo digo dónde queda el lugar, no me va a pasar nada en lo que sentido... Que me vienen a joder a mí. Yo sé que yo no muevo un público de que me van a ir a romper la pija a mí. Pero a mí me están a robar. Y cuando te pasan esas cosas, aprende a cuidarte un poco más. Por más que sean boludas, por más que sean los más boludos, te perseguí y te cuidas como sea. O lo máximo que puedas. O sea, cuando estoy limpiando me va a poner cosas. ¿Qué pediste? Mila con puré, amigo. Ahí lo muestro. Ahí lo muestro. Da un segundo. Estoy acomodando todo acá en la mesa para poder comer tranqui. Lo bueno es que el mapa por ahora está... El mapa está tranca. No, igual el puré... El puré de este lugar, amigo, es nazi. Bueno, busqué un plato y doy. Vamos, Izuru. Vamos, Izuru. Yo soy Dizuru. La cuna está en cajón. Y a los putos de Furio. Nos vamos a correr. Mentira, Bonzo. Bonzo ya debe estar igual clavándose una paja. Durmiéndose una siesta el viejo choto ese. Bueno. Amigo, me martillan al lado. Arriba. Mío. Agárrense. Que los vecinos agarren porque el mayor... No voy a parar de gritar. No te... ¡Eh! 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 Mirá, mirá. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Esta milanesa no tiene sentido alguno. Y el puré menos. Me falta la mayonesa. Siempre te falta algo, amigo. Siempre falta algo, boludo. Siempre tengo la mayonesa de mierda. Hellmans, boludo. La puta que me parió. El toro se va a dar una foto con Casemiro. Y debe... Está en la oficina Casemiro, boludo. Peor es que haya ido ese loco. Casemiro. Se ve que fue a las office. ¡Ale! ¡Uf! 9-0, ¿eh? Vivo solo, chichi. ¿Case? ¿Case? ¿Casemiro? ¡Ih! ¡Ih! ¡Ih, hermanito! ¡Ih, hermanito! ¿Tú qué crees, brother? ¿Tú qué crees, brother? No, este puré es demasiado, pero... ¡Oh! Bueno. Permiso, ¿eh? Voy a aprovechar a comer, ¿no? Mientras esto da 10-0. Ya le dije, amigo. Y suro, le cuesta arrancar. Amigo, le cuesta arrancar. ¡Oh! Metí un kilo de masones en el pantalón. Le voy a mostrar un bocado. Miren. Esto es arte. ¿Boludo curiao? ¿Qué son todos chetos acá? ¡Gracias! ¡Juribo! ¡Juribo! Gracias, amigo. Muchas gracias, para reggae. ¡Je! ¡Boludo curiao! ¡Gracias, Luis! ¡Ese conchito acá! No, no está crocante como ella. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, querido. Muchas gracias por el resug, amigo. Tres meses. ¡Gracias, Luis! La bomba ha sido plantada. ¿Cómo se gana muetas? Si no se va a complicar. Si no gana muetas, un 10-5 probablemente. Me llevan yo luego de este mapa. Oh, me el tiro le metió. Se va el primer sorteo de la tarde. Un arma de 20-30 dólares. Soba que se abre un buen timing. Para participar, sorteo en el chat e ingresar a Hellcase y hacer eso fast. Signo de aclamación, sorteo. Ahí están los dos links. Y escribir sorteo en el chat. El sorteo más top que tenemos hoy es una M4 de 70 dólares. Te lo muestro, era blanca con negro. Y no solamente SM4, sino que también SM4 va a tener stickers. ¿Ok? Le voy a poner stickers de los pibios. Ah, tengo otra cuenta igual. Tengo otra cuenta igual. Tengo otra cuenta también. Tengo otra cuenta. Aimee. ... ... ... ... ... ... ... Partido en pausa Vamos a hacer un eco Esa simulación no es para hacer predicciones Es para ir viendo Es para ir viendo Sí, funcionan bien los cladudos Están buenos Para el medio rival me van a llevar un auris piolas Para tener un mejor mic Me llevan unos Sennheiser 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 Me cuesta esa palabra Sennheiser Sennheiser Ahí está Bien, no accedo Sí, terminó el oro Pero acá vamos a estar a partir del 7 de la mañana Están quedó bien Cuando vuelva a mandar te mando 5 de 3 Van a entregar esta Paso medio Ojo Llevan para aquí Nox bien parado Todo en este side Complicadísimo para Wizzla El 1x1 Nox Se sigue peleando Destiny que tradea 1 vs 3 para Sobol 13 segundos Ya hace ruido Y dale, gana Choque 11 3 ¿Cuántos mapas faltan? Al torneo Si ganan este bot 3 Ya gratifican el torneo Son caros Son caros Ojalá termino Es gratis pero si tenés delay O sea Podés transmitirlo gratis Pero con delay Como lo transmitimos a nosotros Con delay Como el minor ¿Cómo? ¿Cómo? Mil lagos mayones Mil lagos mayones Mil lagos puré Bueno A ver Me tiro carajo 11-4 11-4 Leones con flow ¿Cuánto delay? Eh Dos minutos Es eltretro mas rico de todo Han con mayones Ojalá Hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vean! ¡12, 12, 12! ¡Ya te he miedo comer gente! ¡Ultimo bocado! ¡Suscríbete! 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 Llegate pa allá, ahí estoy Estoy rey ¡Leones con Flow! Uh, me llené como el loco Que bien, bocho Bueno Vamos, Isurus Vamos la Isuruneta Vamos a cerrar, si no se pierde el calorcito Ahora sí, pancita llena Vamos a cerrar, si no se pierde el calorcito Destiny Vamos a apagar cósmica 4 versus 2 No cagse, que lo agarra La espero Y esto queda en 4 versus 1 Y se viene el 13 Sorry, Isurus no este das 2 Sorry, Fisifico Sorry, Fisifico Sorry, Fisifico Leones con flow Oh Ahem Ahem This is weird This is weird This is weird This is weird Es increíble como Isurus la pecha en sus picks y en el del otro lo gana El otro día también y fue lo mismo en Ainsent Y yo dije, boludo Le cuesta arrancar, Isuru Voy a separar un momento Le cuesta el ahí, el empujón Despertarse ¿Qué hora es allá, boludo? Es tarde ya, ¿no? Le cuesta el primer mapa, boludo Hay que trabajar en eso Bomb ha sido plantado Bomb ha sido plantado Bomb ha sido plantado Bomb ha sido plantado Eso es importante Automata Bomb ha sido plantado share Minuestran Comp ha sido plantada SANA Quinta случае Partado Agnt Con Ahora que tengo loot en mi casa me olvido pero ya me agarro Pobre lo de me que hijo de pudo Rush al side B pero Sobol y Spiro se los cargan Buena era la defensa en este sitio Gente les recuerdo que hoy era 5 de la tarde creo 5, 4 no se por ese horario Después lo confirmo bien en twitter Estoy jugando Windingo en la quali a la SL por SA Así que los espero Los espero a todos hoy de la tarde viendo Windingo en una quali Haciendo el aguante los pibes Te quedas o no depende si esto se llegue a largar hasta cuando juegue Windingo si pero no creo que quizá largue hasta ahí Vamos a ver, vamos a ver depende Cuéntate bien Alambrito Recién comien a Mila con puré Hermosa Y llenito 14-5 Y Zurus va ganando todavía por pija este mapa Por vergonia va ganando Si cayó Hellcase ¿no? Ahí está devolvió Creo Creo Vamos a ver ahora 14-5 Ronda bubi de nuevo para Izurus Metió un bat de 0-10 y saqué Vamos Usen el link referido Hellcase Locro, a dar plata gratis Dinero gratis 0-70 gratis En Hellcase 0-70 Un dólar en Sello fast Snatch y se abre y mata Si no ganamos este mapa Si no ganamos este mapa Perdemos desde la serie Y quedamos 2-2 Y mañana se jugaría El Decider El último bot 3 A ver si se clasifica o no Pero si ganamos este bot 3 Clasificamos ya los playoffs Le van a romper a Al player de B Tira la Bangui El humo instantáneo La apertura delante del mismo Disparando por el hueco Buena defensa de Wisla de nuevo Morían 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 separados Morían en ma Morían en Dos en ma Uno en ma Uno en medio Otro en medio No puede todavía proponer algo Algo sólido Izurus De TT En los Wizz Si Tengo que poner emotes No Tengo que ver ahí Manga emotes Y poner Para el mayor Algo 9z Algunos stickers De los pibes Los stickers Tan buenos Ponerlos Ustedes dicen Que se ven Los stickers En los emotes Eso estaría peor Y el observe Se pajea Un toque Si Voy a probar Voy a ver Voy a ver Quien le puedo decir Más a los emotes Me mandas un saludo Te aprecio mucho Un saludo Luke Menor que 3 Yo soy Luke Loco Menor que 3 14 6 Izurus Quiere cerrar el mapa Izurus Quiere Cerrar el mapa Para irse A ese Ancient De la última A ese Ancient Empatado Veremos Veremos lo que pasa 14 6 Deco Que va a agarrar Medio En cualquier momento Escucha ya Lurkea Lurkea Un emotes De un karting Abrazo Madre Del mio Digo que lurkea medio Mientras su compañero van a salir Fondo Se tira el humo Goofy A ver como pelea A ver como pelea Que va a quedar ahora La flashe de sus compañeros La pelea La molotov Que evita que Los de Izurus avancen Frenan la bocha Agafó lo que clava Excelente Se apuraba Snatchy Bien parada la mira Ahora lo van a salir a comer A Goofy Se le va el humo de esquina Lo van a salir a comer De todas maneras Aguanta mucho 38 segundos Mata uno Soy gafolista Lucho Soy gafolista Morir El humo cae un poco tarde Podían tradear Esto quedan entre los de sus 3 Los 3 jugadores tocados De Izurus Y empiezan a avanzar Ahora si para esa idea Disparan por el humo Jed Que pelea Mata a Nox Se complica La ronda A ver que ya llega Uff Gafol lo que se come El domingo se duerme Luchito La espaldeada de espero Es para el transfer Ah Bueno es para el transfer El dormido se duerme Y si Obvio Yo voy a dormir porque Voy a estar Streamiendo de las 7 de la mañana De las 7 Hola Pedazo de natchi Pedazo de natchi Muchacho Lunes Lunes Desde las 7 de la matina Acá viendo Vitality Complexity Luego Luego Liquid G2 Luego Imperial Spirit Luego ENS 9Z Que estamos hablando Muchachos El maldito mayor Va a comenzar El domingo El domingo Se parte 3 pases Y aguantamos Toda la mañana Menor que 3 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 Toda la mañana Y la tarde también Que mierda pasó Que mierda pasó ¿No? Valen Que mierda pasó Uno se está jugando El maldito mayor Amigo Es nazi Posta de lo que va a pasar Es nazi Hay cabina Va a haber cabina Obvio que va a haber cabina Pero Va a estar explotado El TC Va a haber un quilombo Se pudre todo Amigo Se pudre Se pudre todo 7M juega Complexity Vitality No puedo creer Viaja No, no Lo vemos acá Completa El mayor de mi casa Si pasan de fase Bajas las escaleras Escondando a caballito ¿Por qué me querés matar, boludo? ¿Por qué querés Que me quedes sin espalda? Al resto de mi vida La pista De Noxie Ya se moría Hacen un eco Hago Wendigo Si Rocks DGT Y Luken Viajan de Wendigo Tenemos player de Wendigo En el medio ¿Qué le dice un ¿Qué le dice un Fue primero a otro? No vemos Cuando podamos Te cambio Uno de 10 Por 2 De 5 Dijo el cura Wendigo Wendigo lo vio crecer A algunos players De ahí Lo vio crecer Como a Rocks A Hisoka Lo vio crecer A Hisoka Wendigo le dio O sea Wendigo y yo No me No me Si pasan de fase Pinta el casco De Violeta Me da matar Me da matar Eh Eh Wendigo El viejo O sea Wendigo que se armó O sea El rancho De Wendigo Dillion Morocho Jotis Gau Creo que ahí estaba Gau No sé Si Gau Te creo también ¿No? Ya Hasta que me Me olvido Lo Ese Wendigo Vio crecer A Hisoka Que bien Estaba jugando Un Major Estraka Estraka Nunca fue O sea Nunca estuvo En el Tese Wendigo Estraka Apareció O sea Si Al último Como que Estraka Tuvo una época Que no estaba Ni streameando Nada Estraka Fue Estraka Ese uno De los últimos Al rancho Gracias A Messi Estamos pechando Estamos pechando Estamos pechando Pero ya lo vamos a acomodar Estamos dos ronditas Bueno A Juli También DGT Ah DGT Obvio También Baldu Baldu Vino Vino Baldu La incorporación de Baldu Fue de la mano De Estraka O sea Estraka A Baldu Y al Nico Lo trajo Estraka Por ejemplo Al Tese Grande Grande Incorporación Grande Incorporación Grande Incorporación O sea, hay muchas veces en que ven gente del TESA y dicen, ah, Windingo. O sea, a ver, depende. Ahora una comunidad, un equipo, ahora toda la gente se ve re enfiada con Windingo. Pero adentro de todo esto está el grupo de amigos. Y no todos los que entran al TESA son del grupo de amigos. O sea, no es que son conocidos, capaz que amigos de alguno y nada más. No es que todos los que entran al TESA son Windingo. ¿Se entiende? Porque hay muchos que dicen, no, que trajeron este. Pero ahí esos no son Windingos. Esos son amigos de amigos y... No, Goncho es Windingo. O conocido de algún amigo Windingo que lo metió al TESA para jugar un... Ah, bueno, el Duco, por ejemplo. El Duco es amigo de los pibes, ¿eh? Entra al TESA porque es amigo. El morocho tóxico parece no ser amigo de nadie, jaja. ¿Estraca no es Windingo? Sí, Straca es el grupo, obvio. Es Windingo, Straca. O sea, en realidad todo es Windingo, en realidad. Pero yo digo más del grupo. Adentro de todo eso de un equipo, de eso, hay un grupo de amigos. O sea, un grupo de que ranchamos siempre, ¿sendid? Baldu, Baldu es Windingo, Baldu es Windingo. Baldu fue una de las últimas incorporaciones. Nikos Baldu fue una de las últimas incorporaciones de Windingo. ¿Te quito? Ah, 14 y es. ¿Fuiste con él? No, amigo, yo no. Gabote también. Todo lo que está normalmente en el TS que jugamos a la noche, son Winnington. Meier, Meier no, Meier no. Nikon tampoco, el Rusi, el Rusi, obvio. Igual Nikon es amigo de los pibes, pero no hay grupo. Pero por ahí nos cruzamos en unas parties. Ahora tenía que decir quién somos Winnington, porque todos van a nombrar a todos. Pero lo estoy diciendo, es que la mayoría, o sea, igual tampoco es. Se lo digo de grupo amigos, el grupo, como todo, era un grupo. Hay gente que es amiga, de todas maneras, por más que no sea Winnington, pero no es el grupo, ¿se entiende lo que voy? ¿La daña es Winnington? No, no es Winnington del grupo, no es el grupo de Winnington. Polska tampoco. JNF es Winnington. Prey sí, Prey, Juli, bicho. Mientras tanto, Gisurs no cierra el mapa y se complica. Gisurs no cierra el mapa. Gisurs no cierra el mapa. Branuel, ¿por qué me preguntan Branuel? ¿Cuándo ustedes vieron a Branuel en nuestro tese? Branuel, qué prego... En el Chele no tenemos más relación con el Chele. No es más Winnington, claramente no es más de Winnington. Pablo Londres es Winnington. Pablo Londres es Winnington. Igual ahora me parece mucho más raro decir, este es Winnington o no, porque ahora somos más. O sea, yo igual lo que estoy hablando es el grupo de amigos. Que le decimos, este es Winnington y este no. El grupo. Después de Winnington son todos. Todos que se vean reflejados con Winnington, son Winnington. Porque a veces es un equipo. Un equipo, loco. Un equipo que nos lleva por el corazón. Hoy a las cinco de la tarde, Winnington juega a la quali. Así que lo espero todo acá. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Acá la quali desea. Una quali piola. Así que... Lo espero acá haciendo el aguante, loco. Y va a haber sorteito. Y después... 14-11. Dale, dale. Vamos, vamos. Este no, porque esta es half. ¡No caí! ¡Se me gustó! ¡Me gustó! ¿Qué cascos? ¿Qué casco? Ahora ahí. Ese que hacéis. Nox es Winning. A ver, a ver, a ver ahora. ¡Mira los Caxi! ¡Se reviento otro! ¡El Capi se reviento otro! ¡Ooooh! ¡Caderas! ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Mira el Noxi! ¡Se mató otro flasho! ¡No! ¡Nos mató dos este pibe! ¿Qué pasó con la abuela Herrera? ¡La puta madre! ¡Ay! ¡Le pegó! ¡No! ¡Vamos Capi! ¡Ah, no! ¡Caxi está como loco! ¡La puta madre! ¡No te la puedo creer! ¡Boludo! ¡2v2! Destiny que aguanta. ¡Ale que rodee! ¡Ay! ¡Ale! ¡No llega a hacer nada! ¡Mirá vuestra ronda! ¡Mirá vuestra ronda amigo! ¡Le va a ganar la molo! ¡Mirá vuestra ronda! ¡No! ¡Mató a dos en la ventana! El pueblo quiere saber si el gordo NHLS mandó una como la Q le hizo a Cuquijas. ¿Explicarías algún día lo que pasó con la bola de vida? ¡No me vas a reír, boludo! ¡No me vas a reír la puta madre! ¡No voy a ver! No más... ¿Lo discriminaron por bola ocho? ¡Basta amigo, basta! ¡Basta! ¡Ay! ¡Me hicieron a entender! ¡No voy a decir! ¡No voy a decir! ¡No voy a hablar del tema ese! Son re sexistas los de winden porque no invitan mujeres almohadilla al macho. ¡Espacho almohadilla te vas a caer! ¡Ay, va! ¿Cuánto se chorió el gordo NHL? ¿Valdu es el nuevo NHL? Solo no es nazi ¿Valdu se comió NHL? Posiblemente Posiblemente, a ver Eso lo dudo Eso puede ser real NHL Lola Maya Que pedacito Vamos Isur, vamos a cerrar esto, dale Vamos a cerrar esto Le pasa agachadito Ay, 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 ay Le ve la cabecita Ay, 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 ay Salto y vio, salto y vio Sigue pasando Sigue pasando Agachadito, agachadito Está cantado Toma en esto Va a tener que pelear Isurus Va a tener que plantar y pelear Empieza Deco Va a ver a otro No se que mata Deco que puede matar Goofy que tradea Creo que no 3 vs 3 La bomba no está plantada 7 segundos Se va a poder NHL Ay, decir que este no sal Ay, le ve la cabecita No, no llegó a plantar 14-3 Y la puta Y toca el pianito Fabian Y toca el pianito Fabian No te la puedo creer Que agonía Que agonía Ole, ole, ole Va, muy suruto Toda tuya NHL cosplay de agujero Oh Windingo XD Windingo XD Conga, conga, conga Los chicos bailan conga 4 vs 5 De ventaja De, de Desventaja Allá en la ronda Va en contramano Oh, Rosalia Bien, no caíse A ver si lo esperan a este Ay, por favor Dale, dale, dale Lo va a salir a traer Mirá, le cline A mi destiny Nah, mirá al Nikon, bolido Aquí acabó Mirálo el negro, Nikon Podés contar la historia De Coco y Baldu Mirálo el negro, Nikon FPS, bolido Cuando las remeras De Windingo Para los pibes Oh, ya, ya, amigo Después del mayor seguro Quería sacarte del mayor Pero bueno, se Dale, fuerza Le hizo, si Necesitan fuerza N, ni se te ocurra Ni pensalo Y se complicó Tanque Se complicó Pero ya se pone Map Point Isurus 14 Explota la bomba Y será el 15 A 13 Que nos han Fakkeado Tío Pueden sacar WP Se hizo el dinero O me mandó El cuento Te la mando Te la mando Un argentino Fakkeaba Si no lo matábamos De una A la Parix Le están dando Con fuerza Son unos nazis Amigo Son unos nazis Eh, negro Yo no me hago responsable Eso Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable Eso Eh Son unos peda Son unos peda Tiene el pinto Que hijo de voz Linda madre esa 15-13 Un minuto de ronda Obvio Le encanta, es fan nuestro ¡Eh! ¡Ahí Foggy! ¡Eh! ¡Ahí ma! ¡Ahí chocá! ¡Foggy, qué opinas de él! ¡Dame a predicar! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejito! ¡Ay! ¡Mira vos! ¡Bien Nox! ¡Gafonlo con otro noscope! ¡Ah, no te lo puedo creer los auppers! ¡Los auppers de T! ¡Doble AP de T! ¡Doble noscope! ¡Bien Ale! ¡Treversu 2! ¡Nox que no tiene el medio! ¡Los va a matar a Snatchy! ¡27 de 1! ¡Los caos! ¡Sisuri! 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 ¡Locuras sisurísticas! ¡Nah, nah, nah! ¿Qué hacen? ¡No la pt! ¡Meten los scopes! ¡Meten los scopes!